He entregado 11 carpetas conteniendo documentación relativa a las gestiones de fiscalización que vengo realizando desde el año 2016 en torno a los trámites que se han presentado por parte de Edwin Saavedra y bueno, también he adjuntado documentación de reciente obtención como son recortes de periódicos de 1998, 99 y 2000 que demuestran que ya en esa época se habían iniciado los trámites de cambio de uso de suelo y que habían sido dejados sin efecto por las autoridades municipales en su momento porque se habrían determinado irregularidades en los documentos presentados por Edwin Saavedra poniendo en tela de juicio su propiedad sobre más de 26 mil metros cuadrados en la curva de oligar.